Con charla a los conductores que ingresan y salen del puerto petrolero se hizo el lanzamiento de la campaña Hagámosle el gol a la imprudencia, cuyo objetivo es que las personas que se movilizan por las vías cumplan con las normas de tránsito. Lanzamos la campaña Hagámosle un gol a la imprudencia, invitando a los conductores y usuarios viales que se van a desplazar por las vías del Magdalena Medio en este puente festivo para que adopten conductas que no vayan en contravía de las normas de tránsito. La idea principal es hacerle frente a las principales imprudencias, el exceso de la velocidad, manejar o conducir vehículos en estado de embriaguez, adelantar en doble línea continua que son maniobras que ponen en peligro no solo los conductores sino todos los usuarios viales. Esperamos que se movilicen de 40.000 a 50.000 usuarios viales sobre la troncal del Magdalena Medio y la ruta de Barranca a la Lizama y Bucaramanga, esperando que de pronto sea un poco mayor debido a que este puente festivo es el que más movilidad presenta en el año. De la misma manera el oficial enfatizó en aquellas conductas que podrían acarrear sanciones a los conductores. Antes de viajar, señor conductor, revise muy bien el estado mecánico de su vehículo, los líquidos, revise su documentación que esté al día y obviamente cuando tome vía, pues respete las normas de tránsito. También es importante recordar que la ruta del Cacao cuenta con servicio gratuito de ambulancia, grúa, cama baja y macho, en caso de cualquier requerimiento de los usuarios de la vía, que se movilicen por este tramo vial. Los más de 20 puestos de control que tienen dispuesto la policía de carreteras para este puente festivo se estarán realizando de manera permanente.